yo estuve 23 años en cuba almorzando y comiendo arroz con frijoles y nunca me aburrí ustedes saben por qué nunca me aburrí porque siempre fui agradecido con todo lo que dios me dio porque hay muchas personas en este mundo que no tienen un plato de comida para comer así que ahora me tocan 23 años aquí en los estados unidos comiendo picadillo huevo frito y pepino y siempre seré agradecido y espero que ustedes también sean agradecidos con todo lo que dios le dio afilen su machete y síganme para que puedan sobrevivir en esta jungla